Marcelo Tinelli, el hombre más importante de la televisión, luego de múltiples idas y vueltas, estaría atravesando una profunda crisis sin Canal 13 y con las negociaciones congeladas en Telefe. El número uno hoy está a la deriva. Yo creo que va a estar en el canal, en algún momento sí, yo creo que sí. Yo le hablé con Marcelo, está todo bien con el flaco. ¿Pensás que está más cerca de Telefe o de Canal 13 realmente, Adri? No lo sé, no lo sé. ¿Realmente está todo bien con Tinelli? Estamos frente a una buena actuación de Adrián Suárez. Presten atención y saquen sus propias conclusiones. Lo que sé, y te puedo decir con total seguridad, es que el canal no lo fue a buscar. En casa le abrimos la puerta a todos los que invitamos. Los que entran por la ventana no son muy bienvenidos. Suárez no descartó que por ahí vuelve. Yo le hablé con Marcelo, está todo bien con el flaco. Está todo más o menos... Te puedo confirmar que no vuelve. No vuelve Canal 13, está encerrada la puerta de Canal 13, así que no sé dónde se va a ir. Yo le hablé con Marcelo, está todo bien con el flaco. Suárez va a estar feliz, ¿por qué? Porque Canal 13 va a tener que comprarle nuevamente un montón de ficciones a Polka. Ahora me parece que Adrián puede volver a lo que era Canal 13, que era un canal más cool, más copado, más de ficción. Lo cierto es que mientras Finali se convirtió en el hombre más misterioso de la televisión, sigue generando amores, odios y temores. No, a mí me parece que está recibiendo críticas porque va a ser un buen negocio. ¿Cuál es el problema que haga un buen negocio? Es una decisión, se termina el contrato, se va a otro lado. Yo haría exactamente lo mismo, buscaría la mejor oferta. Dice que tu nieta iría al bailando. ¿Hubo? ¿Le ofrecieron algo? ¿La dejarías? Yo creo que ella no iría, por sí, yo a mí no me gustaría. En una nota dijiste que la gente te quiere más a vos y mira, es verdad. Es verdad, eso es verdad. Negocios, millones y mentiras. Mientras mucho se habla, la realidad es que... Tinelli, estás en el 13 y sin rumbo.